hola qué tal un juego muy especial si te apetece tú conocías a mi abuelo lo llegaste a conocer pero muy de lejos bueno pues mi abuelo era mago fue el que me introdujo a mí en la magia y te voy a hacer un juego en homenaje a él porque mi abuelo era un poco intervencionista y me acompañaba siempre a mis actuaciones siempre intervenía no me dejaba hacer los juegos y oye siempre decía esto no esto ha sido esto o lo hacía el truco a mí ahora por fin que está en el otro mundo lo siento mucho le quiero muchísimo pero por fin puedo hacer yo los juegos íntegro y voy a hacer uno que hacía él y que le gustaba mucho mi abuelo tenía este estuche que se lo he cogido prestado un estuche con dos con dos barajas quiero que escojan una de las barajas por esto todo esto es pura que estoy apto que todo el mundo coge la ropa si voy a coger azul azul si me da igual pero la que en un azul pues muy bien pues aquí tenemos la baraja azul y dentro de estuche tenemos cartas muy bien aquí hay como dinero que no nos vale son cartas de la baraja de póker pica corazón y dante a tréboles que podemos mezclar un poquito y puedes cualquiera de las cartas cualquiera de ellas pero mejor que no se vea para que sea completamente al azar bien no piensa que yo te puedo influir en algo porque este juego es la señal que va a dar enseña a la cámara no sobre eso enséñame a mí también y además firmada firmada porque mi abuelo tenía esa mañana que quería que todas las casas las cartas fuesen fuesen únicas en el mundo firmadas no si no se lo vemos muy bien pues deja la carta por aquí que es aproximadamente la mitad de la baraja pues ahí está muy bien la dejamos por la mitad y ahora tú dirían claro sabes que está más o menos por la mitad bueno vamos a mezclar un poquito te atrasa te atrasa te atrasa mezclamos con esa medida que me caracteriza cortamos un poquito que es cortarte un poquito también eso es muy bien y ahora lo que hacía mi abuelo es que iba echando pedía el espectador que fuese echando cartas coger algo con tu mano y lo que hacía era en la intuición suya de pensar que la siguiente es la carta elegida y firmada ponía la mano la paga entonces echando el que había echando y cuando tú piensas que está la siguiente pasa para la mano y para que no echen más bueno yo voy echando la intuición que me llegue a la intuición ahí 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 vamos a ver vamos a ver creo que ahora tampoco abuelo pero déjame hacer el truco ni si es que no se puede